En Minecraft hay muchas maneras de conseguir diamantes Y os voy a explicar cómo conseguir diamantes si eres pobre, si estás un poco avanzado o si eres todo un pro Probablemente la forma más rara y difícil de conseguir diamantes es con una mansión Y es que en las mansiones nos podemos encontrar con esta extraña estructura La cual, si la rompéis, es de obsidiana, tiene medio un bloque de diamante A ver, son nueve diamantes pero un poco extraño, ¿no creéis? Por ejemplo, una buena forma es en una pirámide del desierto También podéis ir a una mineshaft En ellas os podéis encontrar con cofres y puede haber diamante Pero es que además de en cofres te puedes encontrar diamantes explorando la mineshaft Y te puede venir muy bien También una muy buena forma de conseguir diamante al inicio del juego es con aldeanos Hasta que los cambien, claro Traeas con él y ¡voilá! ¡Fuil diamante encantado! Y la mejor forma que tenéis para conseguir diamantes al principio del juego, efectivamente Lo habéis adivinado ¡Es entrando a una cueva! Fijaos que tenemos diamantes por ahí También por allí Y aquí hay más Así que vengan a picar a las cuevas Y la evolución de las cuevas serían las cuevas submarinas Debido a que te puedes mover libremente hacia arriba y hacia abajo Y si tienes buenos encantamientos puedes ir a picar diamante Incluso si vas con un tridente vas muy rápido ¡Pim! ¡Diamantitos! Para este tipo de minería os recomendaría un casco con respiración 3 No hace falta que sea de tortuga Obviamente afinidad acuática para poder romper rápido los bloques Y puertas Por si tenéis que respirar en cualquier parte Y no es una broma que estas cuevas están llenas de diamantes Además de eso aquí no te vas a encontrar con enemigos Otra gran e increíble forma de conseguir diamantes es en una N-City Las N-City son famosas por su loot Aquí nos encontramos el mejor objeto de Minecraft La Selitra Y además en los cofres nos solemos encontrar grandes piezas de diamante o diamantes a secas Y encantado Con reparación, fortuna y rompibilidad Está bastante OP Mirad este casco Pero sin dudas esto es lo mejor que podéis hacer si queréis muchos diamantes Y es esta máquina de aquí Si yo le doy clic derecho a este bloque musical la máquina se activa Lo que hace que mucha dinamita sea lanzada y te encuentre diamantes Y si preguntáis si esta máquina es verdaderamente útil Mirad este caso Este es mi mundo survival Y este es todo el agujero que hice con esta máquina Claramente para buscar y conseguir diamantes Fijaos que aún sigue avanzando Es extremadamente largo Estuve aproximadamente unas 4 o 5 horas avanzando con la máquina Yo solo tenía que darle a un botón Y por todo este camino obviamente me encontraba con diamantes Y ahí tenemos la máquina Entonces simplemente le doy por aquí La activas Y ahora va a destruir un poco de pared ¡Pumba! Y pues como podéis ver aquí te encuentras diamantes extremadamente fácil Diamantes nuevos para mí Y esta máquina obviamente es algo ya para un mundo más avanzado Si queréis aprender a hacerla Tengo un vídeo en mi canal de YouTube subido recientemente Arriba a la derecha tenéis una notificación Al final del vídeo también la tendréis Y en la descripción de este vídeo tendréis el tutorial de esta máquina Y yo quería esta cantidad de diamantes para hacer esta sala de aquí Es una sala con todas las armaduras de Minecraft y sus moldes Y claro, cada molde gasta diamantes duplicarlo Así que me saqué más de 10.000 diamantes A eso digo que esta máquina da muchísimos diamantes Deja un like si te ha resultado útil este vídeo Muchas gracias a los miembros por apoyar el canal Y adiós